Mi carrera inició desde pequeño, desde que iba en kinder. Yo miraba jugar fútbol a los niños y me encantaba jugar y desde ahí sentí yo que tenía que jugar, ¿verdad? Hacía desde el año de la pandemia. Yo iba primer año, mi hermano iba tercer año de mecánica industrial y como estábamos en virtual solo fuimos dos meses y de ahí nos fuimos para el taller. Ya hacíamos horas de banco, durante casi toda la cuarentena hicimos varias cosas, sillas, mesas, el portón que está ahí nosotros lo hicimos y así también con la carpintería lo mezclamos. Surgió esta oportunidad que abrió el licenciado Yamil Bukele. Gracias a Dios pues nos fuimos a probar y quedamos. No fue nada fácil, la verdad. Pues la pretemporada estuvo como dos meses, pero gracias a Dios salimos adelante y pues entramos en séptimo lugar a los cuartos. Y ya de las cuartos pues, gracias a Dios, que Él nos ayudó en todo, en cuartos, semifinal y quedamos campeones. He mejorado, he cambiado mi estilo de vida, he cambiado mental y físicamente. Mi mamá, mi papá, ellos no se esperaban una noticia así, verdad, porque fue como que guau va, porque hasta mi abuela se quedó, qué bonito va. Mis amigos, amigas, familiares se quedaron, guau, que nos va, va, de un día para otro. Bueno, nació esta oportunidad y pues ahora yo lo voy a apoyar a Él. Primeramente Dios que me quede un equipo de allá.